Las prioridades para estos años son la competitividad en todos los aspectos. Prioridad en costos, prioridad en servicios, lograr que el Uruguay vuelva a ser un país competitivo y eso genera empleo y bienestar para las personas. ¿En qué situación hoy se encuentra Uruguay respecto a la competitividad? Estamos en un momento complicado en términos generales, tanto por problemas macroeconómicos como por algunos problemas de los costos específicos, por ejemplo de la energía, sobre los cuales tenemos que trabajar. ¿Cuáles son las primeras medidas que se van a dejar? No, vamos en primer lugar a fortalecer las reguladoras e ir hacia un esquema nuevo de fijación de tarifas, pero eso va a llegar un tiempo. También vamos a trabajar en tratar de fortalecer el intercambio regional de energía para poder vender excedentes de eléctricos que tenemos. Vamos a tratar de fortalecer también el desarrollo más regional del mercado de combustibles. Disculpe que le insista con la pregunta porque la gente está expectante con el tema de las tarifas, particularmente que es un tema sensible. ¿Eso va a requerir un estudio o estamos hablando de qué plazos, por ejemplo? No, hay dos cosas distintas. Hace 14 meses que no se ajustan en pesos nominales las tarifas de electricidad y el precio del combustible. Eso requiere un ajuste porque nosotros lo que queremos hacer no es medidas voluntaristas. Si los costos subieron, hay que adecuarse a ellos y tenemos que tener una adecuación de tarif. Eso lo vamos a decidir en estos días a ver si es necesario. Básicamente, ustedes vieron que todos los costos, hasta los salariales, se han ajustado en este tiempo y eso es una problemática. La otra problemática es cómo logramos que en términos reales la energía en el mediano plazo bajen sus costos y es sobre eso que vamos a trabajar. Y eso requiere algunas medidas como, por ejemplo, fortalecer el regulador independiente, generar incentivos para que sea más competitiva toda la cadena. En cuanto a la información de transición y ahora que, bueno, ahora ve de primera mano todo, ¿hay algo que puntualmente le haya llamado la atención acerca de su cartera? Hoy es mi primer día, así que me va a llamar la atención en un par de días, en una semana. Estamos entrando en oficio. La información de transición fue fluida, fue la que precisamos, pero hay que profundizar sobre ella. Y bueno, ya veremos. Ministro, entender el tema de las tarifas, para que le quede claro también a las personas que están escuchando esta entrevista. ¿Es posible que durante este año se bajen las tarifas? ¿O no lo ve viable por la situación fiscal y demás? No, en el cortísimo plazo no es posible. De luego vamos a estudiar y vamos a tratar de hacer las medidas que sean. También dependen de factores como, por ejemplo, la evolución del precio del petróleo y del dólar en el Uruguay. Y eso lo iremos viendo en el correo de los próximos meses. ¿Qué le parecieron las declaraciones de Marta Jara en la conferencia de prensa de ANCAP? ¿Qué visualización hace? Hay como dos interpretaciones sobre las declaraciones de la presidenta de ANCAP. Lo que ella textualmente dijo fue, si la tendencia del petróleo continuara hacia abajo, tal vez habría que estudiar si no podemos bajar. Eso es así, si la tendencia del petróleo continuara a la baja, lo estudiaremos. Otra cosa es decir, se pueden bajar las tarifas ahora. Eso fue lo que alguna gente interpretó, no fue lo que la presidenta dijo. Si ese fuera el caso, lo tendrían que haber hecho ya.